Quiero sentir tu cuerpo, poquito amigo Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Partiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Quiero sentir tu cuerpo, junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco, muy espacito que estoy sintiendo Más que bonito, me estoy orillando con rinconcitos Diré queriendo poco a poco y todo Si te lo quieres, tú inténtalo Vete al norte azul Inténtalo, que no soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres, tú Inténtalo, que no soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustan las notas en ti tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir valiento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende sentir valiento Me prende, me prende, me prende Quiero sentir tu cuerpo, poquito a mí Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, te acercas junto conmigo Poquito a poco, muy espacito que estoy sintiendo Más que bonito, me estoy orillando con rinconcitos Diré queriendo poco a poco Si te lo quieres, tú inténtalo Vete al norte azul Inténtalo, que no soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres, tú Inténtalo, que no soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero sentir tu canto junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estoy acercando junto conmigo Un poquito a poco muy despacito me estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcitos Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ven de la noche azul Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ven de la noche azul Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustan las rutas en ti Tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Eh, 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 eh Me prende, me enciende, sentir valiento Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende Me prende, me prende Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío Porque mi alma y aquí en él Pues sintiendo frío, sin duro Quiero sentirse recarga junto conmigo Un poquito a poco muy despacito me estoy sintiendo Más que bonito me estoy orillando con rinconcito Diré queriendo poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ven de la noche azul Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ven de la noche azul Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Eh, 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 eh Eh, 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 eh Me prende, me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quiero sentir tu canto junto al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres lo estás acercando junto conmigo De poquito a poco voy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Me estoy orillando con rinconcito Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ver de amor te hace Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ver de amor te hace Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gustan las luces en ti Tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me enciéndete Me prende, me prende Me prende, me prende Quiero sentir tu cuerpo Contigo, amigo Porque mi alma ya tiene tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Si tú lo quieres Tente acercado Apuntó conmigo Un poquito a poco Muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Me estoy orillando con rinconcito Diré queriendo poco a poco Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ver de amor te hace Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si te lo quieres tú Inténtalo, ver de amor te hace Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta Sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende Sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eeeh, eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Quiero sentir tu Cuando te invalí